Bueno hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en Overload, que es un juego de disparos y carros al mismo tiempo Bueno vamos a empezar con la elección de personaje Vamos a seleccionar hasta que me anote Bueno primero vamos a empezar con el combate en grupo Díganme si quieren que juegue este juego con Venisek, que Venisek también lo tiene Solo que tendré que estar sin audio, ya que estoy grabando con mi celular ahora mismo, ya que estoy de viaje ¿Dónde estás? Vamos, hace mucho que no juego este juego, ya no me acuerdo bien como acelerar, creo que era con este botón Y dispara automáticamente No, dispara Estoy huyendo No, me van a matar La siguiente partida jugaremos Battle Royale ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Un minuto Este video se me va a hacer cortito, ya que no tengo tanto espacio en mi celular Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Ah, tengo un minuto Yo no iba a poner aquí Vamos a poner aquí ¡Vamos! ¡Botillito! ¡Ay, cuando no te dan un tipo de forma! ¡Dónde está! ¡Dónde está! y 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 es que no la quité desde el último video que grabé que fue la reacción de a los goles del mundial de brasil 2014 falta bueno perdimos bueno no se usa tanto este auto ya que es la primera vez que utiliza esta camioneta normalmente utilizo el primerito o utilizo la combi vamos al garage vamos a la combi vamos a jugar battle royale vamos a mover un poquito más para abajo esto de grabar para la grabación no mejor si arriba está bien no he jugado el battle royale creo que lo acaban de implementar vamos a ver que tal vamos a ver que tal estoy esperando vamos todos son enemigos acá vamos a ver que tal vamos a ver que tal Vamos a entrar en la pirámide No, no disparan Estamos persiguiendo No, 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 no No, 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 no ya disparó ah, miren, lo volteamos no se dispara no, no quiero salir a otro medio de nada no, 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 no , no, 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 no no, 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 no también perder la baja calidad del video es que por eso que no, por lo que porque no me queda mucho espacio por eso escondí 360p porque ya va a estar Ya, ve. Déjenme disparar. Dispara. Explotó, no sé cómo. No, se me está me guiando. No sé.